¡Hola a todos! ¡Siena, cabrón! ¡Muy bien, Dios! ¡Hola, Siena! ¡Bienvenida! ¡Viene allá en su guatemalteca! ¡Van a entrar aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puedes besarla! ¡Puedes besarla! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo a ti, mamá! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡8-0-8! ¡8-28! ¡28-28! ¡8-28! ¡8-28! ¡8-28, ¿verdad? ¡20! ¡Yo dije que iba a ser 8-28! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! Sí, con la mamá se calma bastante, ¿verdad? ¡Mira! 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 ¡ honour! ¡Qué casi, Rolling ! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mirací! ¡Mira! ¡Mira! Espera para el segundo, eso significa que estás listo para el segundo. Vamos a poner allá en el calor. Viena va al hilo.